Bueno, hola, aquí que voy a matar al rey esqueleto, como podéis ver, tengo un monje, estas son mis armas y todo mi inventario Y bueno, aquí tengo mi daño y mi armadura, mi vida y mis habilidades, todas con las respectivas runas Bueno, y vamos a ello Le colocamos la corona A ver, vamos a matar aquí al rey esqueleto, no me he dado Vale, se levanta, va, venga, sí, vale, retorce el cuello, va Ataque octagonal, bien Me va con un poco de lag por esto de la grabación, pero bueno ¿Dónde se ha ido? Ah, aquí está Bueno, a ver, aquí está Un crítico de 137.000 ahí Espíritu Vale, venga, ya falta poco Vale, venga, otro golpe Muerto, muerto, dios Cuanto dinero Pocos objetos, pero bueno Pocos objetos y Mira que tenía aquí 88% Ya había algo mágico, pero bueno Bueno, pues Esto es todo Adiós Gracias por ver el video